Ella estaba realizando procedimientos, operativos, allanamientos, en una causa que tiene que ver con amenazas y extorsiones. Tenían un dato, una dirección de dónde podían encontrar a las personas que querían detener. Fueron hacia allí y los encontraron de after, de fiesta y consumiendo cocaína. Cinco allanamientos en total se dieron en la localidad de Pérez. Acá vamos a repasar alguna de las imágenes. Es en el marco de esta investigación por amenazas y extorsiones. La víctima, la que hace la denuncia, es un empresario, un organizador de eventos. A este organizador de eventos, a estas personas, le pedían 5 millones de pesos a cambio de protección. El famoso o plata o balas. Bueno, 5 millones para que lo dejen trabajar tranquilo. La policía, a partir de ciertos datos e investigaciones, irrumpe en una fiesta que se estaba realizando en Formosa al 900, en esta localidad. Es una casa con frente de ladrillos rojos. Y al escuchar el ingreso de los efectivos, los sospechosos largaron los platos de cocaína e intentaron escapar saltando la medianera. Acá estamos viendo parte de lo que encontró en el domicilio. La policía, marihuana, cocaína, celulares. Ropa del personal policial de la provincia. Sí, ropa de policía con la cual estimamos que se disfrazaban e intentaban pasar desapercibidos. En total se detuvieron 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que ya están puestos a disposición de la justicia. Ahí está. Parte de los chalecos y los uniformes policiales que tenían estos 4 delincuentes, que insistimos, fueron detenidos en la localidad de Pérez. Estaban consumiendo cocaína, había una gran cantidad de dinero, estima que además de consumir vendían. Y los atraparon por extorsionar a un organizador de eventos.